¡Eje! ¡Mierda, mi abuelo! ¡Mierda, mi abuelo! ¡Esta, mi abuelo! ¡Sorrico! Hoy estáis a 5 y 45 de la mañana. Bienvenidos al Despertar de la Noticia. Correspondiente a 23. Calviércoles 23 de febrero. Ya se acerca el carnaval. Ya se vive, se respira. Y aquí estamos para llegar a ver la mejor. En información, en entretenimiento, en sale agua. ¡Cuidado! ¡No hemos dejado la licenciada! ¡No hemos dejado la licenciada! Bueno, señores y señores, gracias por estar aquí. Gracias a la bendición de Papito Dios un día más con todos ustedes. Aquí en el Despertar, ¡alevantarse! ¡Esto es el campanazo! Muy bien, y la mañana no es perfecta si no es con la presencia de ella. Quedó Miss Carnaval tres veces consecutivos. Le robaron el cuarto porque era la mejor. Miss Carnaval, Miss Criolla, bonita y demás. Señoras y señores, con ustedes y para ustedes, nada más y nada menos que antes, un carnillo, ¡La Petra! Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos de la ceja al ojo, a la vuelta de la esquina, doblando la viravuelta, dice mi abuela, para disfrutar de este gran feriado del carnaval. Yo sueño, yo anhelo, yo deseo ya estar posándome en las hermosas playas ecuatorianas como una sirena encantada. Imagínate. ¡Ah, qué linda! Usted sabe, entonces, usted está con la misma iniciativa, perfecto, camellemos siempre dando lo mejor hasta el día que venga el feriado y luego alzamos el vuelo y seguimos bailando, ¡vamos! ¡Eso es! Bueno, saludar a todos ustedes, a los vecinos, que dice usted, en el sur, en el norte, allá en la Pacoñate, en la Amazonas, en el sur. Un abrazo a la gente que está cerca del puerto, la gente que está en los esteros, en los esteros populares, en los esteros normales, en el registro, en la Valdivia, en la Guangala, en la Pradera, toda esa gente, en los centenarios, los almendros también. Hay un abrazo enorme para todos ellos en el norte, también todos los sauces, toda su gente, su gallana. Por supuesto, a la gente de sauces 6, sauces 5, el 4, el 7, el 9, el 2, el 1. Un abrazo gigante con todo cariño. También a los hijos del suelo, a los dueños sin tierra, dueños con tierra, proletario. Un abrazo gigante a la cooperativa Tres Marías, Valerio Estacio, cooperativa 31 de octubre, en el norte de Guayaquil. Muy bien se siente, se vive y se disfruta, porque ya se acerca el carnaval. ¡A la suave! ¡A la suave! ¡A la suave! ¡A la suave! ¡Vamos! ¡Llamen a la ambulancia, por favor, y a los bomberos! ¡Estamos listos, gustosos y gustosos! ¡Bienvenidos a todos ustedes! ¡Finio 49! ¡Eso! ¡Argida! ¡Hoy juega a Barcelona frente a Universitario de Deportes! ¡Hoy es el gran día! ¡El partido de ida en la cancha del Monumental! ¡Así es! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Al cuadro canario le deseamos desde ya hoy la mejor vibra! ¡Hoy todos somos Ecuador! ¡Recordemos que son competiciones internacionales! ¡Dos de nuestros equipos tienen que dar lo mejor sí o sí! ¡Eso es! ¡Está cansado! Bueno, 7 y 30 de la mañana ¡Hoy ya tenemos Champions League también a las 3 de la tarde! ¡Así que muchachos, no se me vayan! ¡Porque vamos a estar el día de hoy con un partidazo! ¡Así como el este! ¡Un partidazo! ¡Claro! ¡Atlético de Madrid frente al Manchester United! ¡Hoy ya juega Cristiano Ronaldo! ¡Siu! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡5 y 49! ¡Hoy 3 de la tarde! ¡Vamos a empezar transmisión! ¡Cuarto para las 3! ¡Así que invitados todos! ¡Colemos el cielo! ¡Imperdible! ¡Sí señorita! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana! Y tenemos que arrancar con la información de hoy miércoles ombligo de semana. Hoy es el día del compromiso internacional de control de mercurio. Cada 23 de febrero se conmemora la decisión de 140 países para preparar un tratado en el que se haga frente al comercio e impacto del mercurio. Debido al uso indiscriminado de este metal para actividades mineras informales, lo que amenaza la vida de quienes se dedican a este trabajo. Muy bien, hoy conmemoramos esta fecha con el fin de crear conciencia, Día del Compromiso Internacional de Control de Mercurio. Muy bien, perfecto. Un saludo también para la gente que siempre es fanática de mercurio, también los muchachos que estuvieron en algún momento rompiéndolo. Pero acá, el uso indiscriminado del mercurio para las minas. Oigan, las minerías sí que traen plata, pero también mucha destrucción. Lamentablemente ya hay que estar siempre vigilante para preservar la naturaleza. Son exactamente los 5.51. Destrucción en todos los aspectos. No solamente el área, por el tema de la explosión, los socavones, sino que además al cuerpo, al ser humano. O sea, son algunos los efectos colaterales, ¿no? El daño de la minería, sobre todo cuando es ilegal todavía. Claro que sí. Eso es, 5.51, ese no que los enanitos de Blancanieves que no sufren de nada. Porque eso es un cuento. Claro. Esto ya es la vida real, ¿no? Por supuesto. A propósito, claro, sí, de los amigos de Blancanieves. Un saludo para nuestro director de cámaras, Javiercito, que está en cinturía. Son las 5.51. También Fernando Luna. Aquí están todos. Y acá está la Blancanieves. Por supuesto. Muy bien, perfecto. Ahora sí nos ponemos ceros porque vamos a arrancar la información, mi querida Alicia. Así es. Tenemos que contarte que la policía del distrito Calderón analiza el video. ¿Qué revela el accionar violento de cuatro delincuentes que golpearon y arrastraron a una mujer en presencia de su pequeña hija? El hecho se registró en el norte de Quito. Veamos. La policía expresó su preocupación por el nivel de violencia de los delincuentes que, sin reparo alguno, a una mujer sola en presencia de su niña de cinco años de edad, que se resistió al robo de su celular, la arrinconaron al interior de un parqueadero, la golpearon y la sacaron arrastrando. En el piso la agredieron una y otra vez. Sí es preocupante lo que ha pasado hoy en la mañana, seis de la mañana aproximadamente. El comandante del distrito Calderón señaló que hace dos semanas fueron capturados cuatro sujetos que a bordo de dos motocicletas andaban robando en parada de buses. Y a los madrugadores los detenidos, dos venezolanos, un colombiano y un ecuatoriano. No descartó que hayan recuperado la libertad y sean posiblemente los protagonistas del robo a la madre de familia. Nosotros ya les aprendimos, les cogimos con armas blancas y también con un arma de fuego. Son calificados como delitos de oportunidad. Aprovechan la presencia de personas vulnerables, lugares solos y atacan sin piedad. En esta oportunidad fueron cuatro a bordo de dos motocicletas, los desalmados que golpearon a la mujer, sin importarles que la pequeña niña estaba como testigo. La señora gritaba, decía auxilio, auxilio, porque la corralaron ahí, pues es que nosotros tampoco pudimos hacer, debido a que también estaban cuatro. La policía espera pronto dar una respuesta y presentar a la comunidad, entre comillas, a los valientes caballeros que en superioridad numérica y con armas cortopunzantes sometieron a una valiente mujer que les enfrentó, aunque su decidida acción le pudo haber costado la vida. Esta gente es bien agresiva, son bien violentos, a los ciudadanos de paso hay que decirles que no pongan resistencia. Saben que la delincuencia migra, los que robaron en Quitumbe se pasan a Calderón, los que robaron en Eloy Alfaro se van a Eugenio Espejo y así. En un juego de ruleta rusa caminan generando inseguridad. En Quitumbe informó Iván Casamen. Bueno, un denominador común que hemos podido evidenciar durante estos últimos meses, estos últimos días, es la agresividad con que accionan estos miserables, que es la palabra, creo que queda hasta muy pequeña para ponerle una nomenclatura, por ver una frase, una acepción de esta gente sin escrúpulos, que obviamente, como dice el señor de la policía en este momento, los aprenden, salen, los llevan, pero al minuto prácticamente ya hay alguien que le da la oportunidad de poder salir de la cárcel. Entonces, estamos hablando que hay un sistema judicial, una norma, una ley que es pro-delictiva, que de nada vale, de nada sirve todos los esfuerzos que haga en mancomunión la policía, o también ahora ya se está juntando la gente también porque ya está harta la comunidad. Si vienen y salen, dice él que posiblemente sean estos señores, para ponerle un nombre a los señores que los han atrapado hace una semana más o menos, han salido de la libertad y otra vez a delinquir, y de esta manera tan agresiva y con un trauma que le generan a esa pobre criatura que está cerca de su madre. No solamente a ella, sino también a su mamá, imagínate de pronto a futuro algún daño en su salud, producto de las patadas que recibe una y otra vez en su cabeza. Y lastimosamente, pues es una situación engorrosa, pero para las leyes de este país. El otro día escuchaba a una persona experta, un abogado, que mencionaba que las mismas leyes que están aquí, están hechas en Estados Unidos, no sé entonces qué es lo que falla, si es el proceder, o de pronto como no vivimos en Estados Unidos, no sabemos si este tipo de situaciones también se da con total normalidad, a tal punto que el delincuente queda suelto a la semana. Espero que a través de estas imágenes que ustedes pueden documentar, que ustedes pueden ver toda la información que se ha recabado, por lo menos digan, ¿sabes qué? Por golpear a la mujer. O sea, espero, aspiro, que estén un buen tiempo presos, y que de alguna manera estos infelices no vuelvan a atacar. Porque, ¿sabes qué? Yo insisto, ya me quedó claro que respeto no hay por nadie, ni por criatura, ni por madre, no hay por nadie. Sea mujer, sea hombre, si tienen que darle, les dan porque ese es ahora el cometido. Presumo que de pronto también están con la cabeza llena de sustancias ilícitas, y producto de aquello, como que se vuelven más descarados, más avesados en hacer daño y causar mal a una mujer de contextura mediana, a una fémina que va con su hija. O sea, me parece insólito. Terrible. Ahí están los derechos humanos. Pero por otras cosas, ¡ay! Y salen todos los derechos humanos en Twitter, ¡ay! 5 y 56 de la mañana, mejor déjenme salir de estudio, ¿qué le parece mejor? Por supuesto. Tengo el momento de enlazarnos con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi. Compañero y amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Alisson, José Luis, amables televidentes, muy buenos días. Efectivamente, listos ya para entregarles la mayor y completa información en el despertar de la noticia. Estoy en la nueva prosperina que colinda junto con Socio Vivienda, donde el día de ayer se presentó un nuevo hecho violento, una muerte bajo el estilo de sicariato, ¿no? Los moradores están nuevamente preocupados por esta situación y, sin embargo, vemos a la Policía Nacional, que ya está presente aquí para efectuar estos controles, fortalecer los controles en esta área. Pero, ¿qué pasó durante la madrugada, noche de ayer, martes? Oiga, una balacera en el sector de Bastión Popular, en el norte de la ciudad, dejó a uno de los habitantes herido. También la policía está investigando estos hechos, recabando información y, sobre todo, las cámaras de seguridad instaladas en esa zona. Este es el saludo de hoy día miércoles, pero más adelante vamos a desarrollar esta noticia aquí a través de RTS. Compañeros, muy buenos días. Un fuerte abrazo. Muy buenos días, Carlos Julio. Entonces, efectivamente, más adelante estaremos contigo para que nos des cuenta de lo que se ha... o lo que ha sucedido para este día. Vamos a ver, son las 5.57. Tenemos un medito antes de que sean las 6 de la mañana, ¿le parece? Por supuesto. Vámonos con el videíto. Vamos a ver el videíto. Vamos, mi querido Peluchín. A ver, esto es en las orquídeas. Eso ocurrió el día de ayer, en horas de la tarde. En Guayaquil, pues, se avecinaba una gran diobizna. En algunos lugares se desató por momentos. Y es aquí donde capturan a este presunto delincuente y lo logran neutralizar. Mira cómo lo tienen a través de las imágenes. Eso sucedió en una avenida muy transitada, súper concurrida del norte de Guayaquil, porque es una arteria vial importante, la Francisco de Orellana, para poder ir a diferentes urbanizaciones que están prácticamente sectores vía daules, esto. Vía daules, podría ser, y también tomar otras rutas, ¿no? Tal bien puede ser para la perimetral que trabaja para el fondo, las orquídeas, pero sí. Y hay una situación que es conocida por todo el mundo, que por toda la Francisco de Orellana, casi en todos los semáforos roban. Por supuesto. Absolutamente en todos los semáforos roban. Y con lluvia es peor. Porque se genera mucho más el tráfico vehicular en el horario, imagínate. Vea, en ese redondel de las orquídeas, choreo, pero frecuente, hay dos semáforos. Al revés y el derecho. En el de la Francisco de Orellana, el que está cerca del Teniente Gortiz, choreo derecho. El que está cerca de un supermercado, es pero es fijo el choreo. Pero, entonces, me imagino que alguien ha de haber ayudado en este momento y la policía hace su trabajo. Pero, esperemos que los operadores de justicia pongan ahí toda la mano firme. Capaz que sale mañana. Se sale para el feriado a robar. Y capaz que ya salió para el feriado, sale, ¿no? Claro. Y agárrate en el feriado, Dios mío, santo. Ellos también trabajan. Hay que estar precavidos con nuestras casas a donde nos vayamos a transportar. Ahí viene nuestro número para que usted pueda generar su denuncia. Con toda seguridad, con toda confianza, nuestro número aparece en claqueta para que también estos eventos que deben de darse a conocer, deben salir a la luz. Usted, a través de RTS, pueda llegar y ser también un vocero más y difundirlo junto a nosotros. Claro, para que los pueda reconocer a estos desgraciados y que se pueda sentar la denuncia respectiva. Ah, este fue el que me robó. Ah, mucho lote también, el semáforo de más adelante también. Eso es fijo el choreo. Se es el punto de la mañana. Chiquilín me dice ya, vamos arriba. Es hoy, es hoy. Bienvenidos al despertador. Muy buenos días. Guau, 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 guau. Échale agua. Qué lindo. Échale agua. Échale agua. Mirad, oye, me pegaste en el ojo. ¿Cómo estás? En el ojo, te cayó en el ojo. Bueno, ¿cómo vas? Bienvenida, buenos días. Sí, bien, ya poniéndome al día, comprando el talquito, la anilina. Bueno, para quien le gusta jugar así, jalándole al respetico, oiga. Si va a jugar, que sea como le gusta, pero con tu círculo, con tu familia. ¡Ay, carajo! ¡Seguro! ¡Ahora, vamos! Un poquillo más rápido. Un poquillo más rápido, Sama, se viene el carnaval. Próximamente nosotros vamos a levantarnos a todos. ¡Arriba! ¡Vaya hora, vamos! Aquí está Camilita y acá está Jefer. Pero el camarógrafo. El camarógrafo a 6. 6 y 1. Ahora sí, le invitamos a regresar lo que tenemos el día de hoy. Por supuesto. Vamos a mostrarte a la cuenta de 3, 2, 1, cuál es nuestro bufete informativo con los... ¡Titulores! Sicarios asesinan al exgobernador de Manaví, Santiago Guevara, en Puerto Viejo. Hasta el lunes 21 de febrero, Guayas registra 55 muertes violentas en lo que va del 2022. Los delitos están incrementándose en cantones rurales. Joven de 17 años fue apuñalado presuntamente por su propio padre en el cantón Jaramijó, provincia de Manaví. El menor sobrevivió al ataque. PA2 es la nueva subvariante del Omicron, que es dos veces más contagiosa y 32 veces más rápida. Especialistas advierten que debemos estar preparados y no abandonar las medidas de bioseguridad. Titular de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori recibe el respaldo del primer mandatario Guillermo Lazo, quien rechazó el intento de desestabilización en el Parlamento. Bueno, ya lo saben, entonces hay que cuidarse por las subvariantes y demás, estar analizando, observando y siempre con protección, porque aún la pandemia no termina, mi querida Alicito. Claro, sabes que cuando yo veo que hay variantes, subvariantes, me imagino en los memes, no lo que dicen cuando ya estemos por los años 2030, ya estaremos con el brazo ya calambrado, y todavía la variante número 70. Pero lastimosamente es parte de la realidad. Si lo ponemos a revisar en la historia, con todas las epidemias que ocurrieron, el tifus, la tifoidea, el tengue, el merequetengue, todas han tenido un proceso, y no han sido de la noche a la mañana que se han erradicado. Imagínate, con todo el avance de la tecnología y la ciencia, entonces a cuidarnos, por favor, pongamos la barba en remojo. Muy bien, vámonos hasta Esmeralda, rápidamente arrancamos la información, un asesinato al estilo sicariato quedó registrado en cámaras de seguridad. Solo este 22 de febrero, tres personas han fallecido bajo esta movilidad en la provincia verde. Veamos. La información que se tiene indica que el hecho sucedió en la calle Batallón Montúfar, en la ciudad de Esmeraldas. Lo que se observa en el video es el momento exacto del asesinato al estilo sicariato de un hombre que se encontraba conversando con un grupo de amigos. En detalle, observe usted. Una motocicleta con dos sujetos a bordo se estaciona, quizá a un metro de donde estaba su víctima. El hombre con capucha ploma y pantalón negro con rayas blancas, en cuestión de tres segundos llega hasta su objetivo y le propina cuatro disparos en la cabeza. Así como llegó el vehículo motorizado, salió de ahí. Se puede divisar que al lado del oxiso se quedó una de las personas que se encontraba con el joven antes de su muerte. Asustado y cojeando, corre hacia una de las casas de al frente para avisar de lo sucedido. Solo gritos de desesperación se escucha al final de la grabación, que tarda de principio a fin 41 segundos. Informó Javier Rosero. Una situación lamentable lo que ocurre en la provincia verde y en otras partes del país. Muertes selectivas siguen sumando, aumenta la cifra de muertes violentas. Ahora veo que a este joven, el cual pierde la vida, le dan hasta por si acaso. O sea, para que no quede ningún tipo de duda. Y en la cabeza. O que vaya a quedar vivo. Exacto, lógico. Entonces, lamentable por estas familias que de una forma cruel, macabra, pierden a un integrante, a un miembro de la familia. Pero en todo caso, pues las autoridades son las encargadas de investigar cuál es el móvil de este hecho sangriento en la provincia verde. Uno de los tres que han ocurrido en un solo día. Como si fueran dioses, como que si fueran el dios mismo, dueños de la vida del resto. Todos los años que ha pasado este hombre con su familia, se lo llevaron en 41 segundos. Imagínate. ¿Qué le parece? 41 segundos para secar la vida y tal como tú lo dices, tú lo manifiestas de una manera cruel, de una manera correnta, pegándole cuatro tiros en la cabeza. Tú has visto esos juegos de video que ahora que los zombies que tienes que pagar en la cabeza. Así, tal cual. O sea, es una destrucción, una degradación total. Y el problema mayor, mi querida Alison, y a todos nuestros amables televidentes que nos siguen a través de esta pantalla, es que no hay visos de que esto cambie. No. Es mayor. Va acrecentándose día tras día el tema del sicariato y el terror que se está apoderando en el Ecuador. Que Dios nos ayude y que se busque, que siga buscándose la ayuda internacional. Claro. Y de la provincia verde, Esmeraldas, nos bajamos a la provincia de Manaví. El día de ayer se viralizó una noticia que ahora te compartimos. Santiago Guevara, ex gobernador de Manaví, fue asesinado en el interior de su vehículo en Porto Viejo, capital manavita. Según información policial, la víctima falleció por un disparo, ¿saben en dónde? En la cabeza. En el mate. Vamos a ver la nota. El asesinato ocurrió en la puerta del garaje de un domicilio. El ex gobernador de Manaví, Santiago Guevara, ingresaba con su vehículo cuando fue interceptado por un automóvil blanco. Uno de los ocupantes bajó y le disparó en la cabeza. Es un solo disparo de 9 milímetros a la altura de la cabeza. De inmediato Guevara fue llevado hasta el hospital de Solca en Porto Viejo, institución que presidía. Sin embargo, allí solo confirmaron su muerte. Mientras que en el interior de la vivienda donde se registró el ataque, agentes policiales recogían indicios y verificaban las cámaras de seguridad de la ciudadela La California para trazar la ruta de los sicarios. Esperamos tener resultados porque inclusive tenemos características de un vehículo que está siendo rastreado en este momento. Ya no puedo dar más detalles, por favor. Entre los amigos y conocidos del médico Manavita, solo había un sentimiento de impotencia ante tanta violencia. Sí, una persona muy conocida en el medio de una buena trayectoria profesional. Entonces, lamentablemente, esperemos que se lleguen a aclarecer los hechos. Informó Erick Zambrano. Oígame, ahí está, porque se decía, no que solo matan a los que tienen antecedentes penales, solo entre bandas, ¿no? Aquí estamos, podemos evidenciar, dicen. Todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Lastimosamente, todos estamos expuestos. Ya decía uno de los amigos, los colegas acá, una vida intachable, siempre en servicio de la comunidad. Como doctor, me parece que también fue algo en Solca, presidente, ¿no? Presidente en Solca, Manaví. En Solca, Manaví. ¿Y cuáles serán los móviles? ¿El por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Solo Dios lo sabe. Y esperemos que la policía también pueda investigar, ahondar en el tema para dar con los cómplices, los encubridores, los autores materiales y el material o los autores intelectuales. Claro, no, y no solamente eso, nos da a presumir muchas cosas, se manejan varias hipótesis, porque la forma en cómo lo cierran, según las gráficas, a través de estas imágenes que estamos evidenciando, puede ser ya una muerte selectiva. ¿Por qué serán las autoridades quienes investiguen? Hoy, Manaví, Porto Viejo, particularmente, es en luta, producto del fallecimiento, de la muerte violenta, de esta persona que sirvió mucho a una comunidad. Yo digo, es tan fácil ahora poder mandar a la tierra de los ñatos, ¿no? A la gente, es tan fácil conseguir armas para poder... Pero para los delincuentes, porque para la policía todavía no llega. No, pues todavía no llega, y hasta el procedimiento que tienen que hacer y todo el protocolo y la burocracia para que llegue todo eso que dijo el gobierno que iba a ser entregado para la policía. Pero, mientras tanto, ya lo han comprobado, aquí lo dijo inclusive el viceministro, que en la frontera prácticamente es pasa, lleva y trae las armas de largo alcance, corto alcance, que la una, que la otra, que las granadas, que las lanzan, hasta lanzallamas. No más puede haber ya, ya estamos todos locos, estamos todos mal acá. Mira, no solamente te invito a pensar que es el tema de las fronteras, porque está comprobado que de las municiones, de muchos de los crímenes que se han cometido en municiones, esta empresa pública Santa Bárbara, que es una empresa estatal, que es una empresa que se encarga de fabricar municiones y otro tipo de armamentos, están involucrados esos casquillos que han matado a tanta gente también. Está el nombre, ¿no? Está obvio, que es de Santa Bárbara. Entonces, ya salió un representante de Santa Bárbara a decir que ellos están haciendo en dar las municiones a los que están de forma lícita comprando las municiones, pero no saben dónde se desvían. O sea, llegan, en este caso, a los almacenes de los lugares pertinentes donde ellos deben o proveen, pero de ahí para dónde salen no sabemos. Entonces, también no podemos olvidar el tema de la corrupción que existe en nuestro país. Hay que hacer un seguimiento, hermano. Yo te vendí a ti y estas balas están acá. ¿Por qué están para asesinar a casa y yo te las vendí a ti? Pero es que es difícil, ¿sabes? Es difícil percibir o investigar porque todas vienen con números, las venden por lote y es difícil identificar a quién se las dieron. No es que dicen esto es para la Policía Nacional y lleva esta marca para la Policía Nacional. No, es complicado. Es complicado, pero hay que hacer algo. Debes menos hacer algo. 6 y 11, vamos a seguir con más porque ya aquí mi pedido peluche me quiere sacar el tiempo. Así es. Continuamos con más información. En los primeros dos meses del 2022, la Policía Antinarcóticos ha decomisado... ...cerca de 37 toneladas de drogas. Además, en las últimas horas se logró incautar 253 kilos de cocaína en un operativo en carreteras. Esto en Pastas. A este camión con cajón de metal le pararon la marcha en la vía Puyotin. La actitud evasiva del conductor alertó a los agentes antinarcóticos. Viajaba vacío, pero de forma ingeniosa construyeron un doble fondo en la parte baja donde acomodaron 221 paquetes rectangulares a la prueba química positivo para cocaína con un peso de 253 kilos. Saben que el vehículo intentaba llegar a la ciudad de Guayaquil. Y ahí, ahí, ahí. El cual era conducido por un ciudadano de acceso masculino, quien al percatarse de la presencia policial adopta una actitud de nerviosismo. En lo que vamos del 2022, las unidades de la dirección antinarcóticos han decomisado cerca de 37 toneladas de droga en 1.414 operativos que dejaron 1.567 detenidos, 140 armas decomisadas y 87 mil dólares incautados. La droga incautada tiene un valor en el mercado de 885 millones de dólares. Los golpes más fuertes han sido en los diferentes puertos. Llevan hasta el momento 10 toneladas de droga decomisadas en aeropuertos, 63 kilos. El puerto de Guayaquil está a la cabeza, luego Manaví, El Oro y Esmeraldas. La mayor cantidad de incautaciones se ha realizado en el DMG, específicamente en el puerto de Guayaquil. En lo que se refiere al tráfico para consumo interno, se han realizado 1.260 operativos con 1.482 detenidos, logrando el decomiso de 2 toneladas, 910 kilos de alucinógenos. Cloridato de cocaína, marihuana, en la parte de Guayaquil, en la costa, por ejemplo, lo que más se consume es la H. En comparación con el año anterior, la cifra decomisada prácticamente se duplica a la fecha en el 2021. Tenían 19 toneladas, hoy van ya 37, en que te informó Iván Casamen. Bueno, ahí está, mira lo que sucede en este momento, tantas toneladas. Yo creo que hace mucho tiempo no podíamos observar este registro de incautación de esta droga. Por ahí dicen algunos que por eso es que están molestos los que usted ya sabe. Y bien por la policía, esperemos que pronto, pronto todo eso se queme. Creo que todo esto se quema, todo esto se tiene que votar. Antes me parece que llamaban a la prensa cuando hacían los grandes crematorios de droga y todo. Ahora no lo sé, confieso que no lo sea actualmente, cómo se hace para esta droga eliminarla. Pero lo que yo sí te digo es que si así llueve, que no escampe, ¿no? Que sigan todas las investigaciones del caso y mira prácticamente dónde las ponen, dónde las embalan, ¿no? En maderas, en... Tienen alguna creatividad absoluta. Claro, visto en piñas que las ponen en medio, en estos troncos que prácticamente uno dice, no, no pasa nada, pero se las ingenian para poder transportarlas, ¿no? Bien por el trabajo de las autoridades pertinentes que cada vez logran incautar y logran romper ese círculo, esa cadena, pues, de tráfico a otros países en el mundo y que además, definitivamente, pues, ahora es el meollo del asunto, como tú lo acabas de mencionar, esperemos que mejores días libres de droga vengan al Ecuador, ¿no? Así sea en un tiempo lejano, pero eso es lo que queremos en algún momento. Son 37 toneladas, una cifra importante y esperemos, ¿no? Y una de las mayores, lo que dice acá, es el tema de la H, donde hay un consumo, pero muy, pero muy alto. Son las 6 y 15 de la mañana y nos vamos a ir a una pausa, mi querida. Así es, nos vamos a una pausa comercial y antes, usted tiene que conocer... Claro que sí, que dos crímenes se registraron en Valladolid, pero no Valladolid de España, sino en la isla Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil. Así que revisamos absolutamente todos los detalles de más muertes en la urbe porteña. ¡Ya basta! Muy bien, 6 y 20 de la mañana, aquí estamos de Tertulia, con mi querida Potrita, hablando de la vida y de las situaciones que se están dando, porque realmente ya estamos hasta aquí. Mientras tanto, vamos a irnos con nuestro compañero, que ya está listo para darnos información. Por supuesto, Carlos Julio Gurumendi. Estamos contigo, Carlos. Adelante. Buenos días. Así es, compañeros. Muy buenos días. Ya estamos aquí en la nueva prosperina para contarles a ustedes, amables televidentes, sobre este nuevo hecho violento que se registró el día de ayer, martes. Oiga, las cifras van incrementando, 194 ya con la muerte violenta del día de ayer en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, San Borondón y Durán, según las estadísticas de la propia Policía Nacional. Vamos a presentarles un reportaje sobre lo que se registró aquí. El domingo pasado, otro muerto, y el día de ayer, martes, otro asesinado bajo el estilo de sicariato. Tenemos el siguiente informe. Veamos. Lo habían visto caminar temprano por esa calle, pero dos horas después, cuando los moradores de ese barrio de la cooperativa Nueva Prosperina salieron de sus casas luego de escuchar los disparos, vieron al joven sin vida, tirado en medio del lodo. En el lugar se verificó una persona de sexo masculino, mayor de edad, la cual no tiene antecedentes. Quienes lo conocían decían que se llamaba Víctor, que tenía 21 años y que vivía cuadras más adelante, pero desconocían quiénes y por qué lo acribillaron. Las heridas, según la inspección de criminalística, fueron en la cabeza y en el tórax. Es un morador del sector, esta persona que se encuentra fallecida. Familiares no indicaron ningún dato con respecto a amenazas que había tenido esta persona. Personal de criminalística encontró ocho indicios balísticos en el sector. Familiares llegaron al lugar y no lograron acercarse, pero sí brindaron información a la DINASEP. Aquí los proyectiles ingresaron hasta una furgoneta que se encontraba estacionada en el garaje de una vivienda. Disputa de territorio por tráfico de droga o no. Es lo que tratan de determinar o descartar. El nivel de violencia no disminuye en la urbe porteña y la policía también se refuerza en este aspecto. Tenemos un incremento en los últimos días y sobre todo lo que va del año 2022. Eso ha hecho también de que la oferta de servicio por parte de Policía Nacional sea ampliada. En tema de DINASEP también estamos fortaleciéndonos para poder cubrir todos estos eventos. Mientras que aquí los gasquillos fueron retirados de la escena del crimen, donde también fue levantado el cadáver. Y es precisamente aquí, donde el pasado domingo a tan solo 10 metros, otro habitante de este barrio populoso del noroeste de Guayaquil fue asesinado en horas de la noche. Informó Charlie Pisa. Bien, en efecto, justamente ese es el punto donde quedó abatido este sujeto, quien vive a pocas cuadras de este sector. Pero, ¿qué es lo que ha recopilado la policía? El capitán Wilber está con nosotros del distrito Nueva Prosperina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Capitán, ¿qué es lo que se ha recopilado la Policía Nacional hasta el momento? Buenos días. Sí, anoche hubo este incidente delictivo, la muerte de este joven, un joven de aproximadamente 24 años de edad. Se hizo la operativa de los operativos ordinarios, que todos los días se hacen los operativos, y cuando suceden estos eventos montamos operativos extraordinarios en todo el sector, y también con la ayuda de las unidades investigativas, los operativos y las investigaciones. Ya se ha podido identificar la motocicleta que cruzó justamente en este lugar del incidente. Las dos personas que estaban a bordo de esta motocicleta y causaron este evento delictivo anoche. ¿Cuántos impactos recibió el sujeto? No se le pudo constatar, pero ya las unidades investigativas realizaron la parte técnica, el tratamiento técnico. Se pudo recopilar varios indicios balísticos de acá en el lugar. Capitan Carpio, ¿tiene antecedentes el hombre? Y sabemos también que el domingo pasado, justamente en el sector donde nos encontramos, se registró otro hecho violento. Sí, en el sistema informático de la Policía Nacional no refleja antecedentes el ciudadano que fue victimado anoche, tanto como el que fue la víctima el día domingo. No registran antecedentes, pero las unidades investigativas están ya recopilando la información para averiguar. Y justamente, si es que estos ciudadanos tuvieron antecedentes, tal vez no registrados, pero no descarta que tal vez sean consumidores o tal vez microexpendedores de las sustancias. El disputa de territorio puede ser todo este problema, ¿no? Exactamente, ese es el principal problema que tenemos acá en el sector, el consumo y el expendio de estas sustancias. Y por eso tal vez sospechamos de estos eventos que han sucedido acá. Capitán, recién un mes usted lleva en este cargo como jefe del distrito Nueva Prosperina. ¿Cómo está manejando esta situación de los operativos, los controles, el contacto con la comunidad? Sí, exactamente. Estamos acá en el circuito Nueva Prosperina, dentro del distrito Nueva Prosperina. Hemos tenido ya acercamientos tanto como la comunidad. Recordemos que esto del tema de la seguridad no solo depende de la Policía Nacional como entidad de seguridad, sino de este triángulo de seguridad, que es principalmente la comunidad. Por eso es que hemos llegado primeramente en este caso a la comunidad de acá en la cooperativa Nueva Prosperina. Hemos hecho ya un acercamiento más directo en el barrio Divino Niño, que estamos cerca de acá del sector, para hacer esto de las asambleas comunitarias, la instalación de botones de seguridad. Y como les he dicho a la comunidad, no solo depende de nosotros, sino también de incrementar el contacto con las autoridades presentes. Por eso es que en esta semana que pasó, ya hemos hecho un contacto con el departamento del DACE del municipio de Guayaquil, que es esto del departamento de incremento de cultura, arte y cultura del municipio, para incrementar conjuntamente con ellos de acá en estos sectores que nos consideramos también vulnerables y peligrosos acá. Una vinculación con la comunidad. Vinculación con la comunidad y con las autoridades, en este caso con el municipio, para hacer estas actividades. ¿El número de policía con los que cuenta usted para esta área? Estamos aquí en el sector justo de Nueva Prosperina, con 74 policías dentro de este circuito, tanto del parte preventiva, en el vehicular, en el motorizado, en la policía. ¿Tiene todos los implementos? Estamos con las motocicletas y con los patrulleros. Justamente tenemos el tema de la migración del delito. A cinco cuadras de acá, teníamos a lo que llegué, tenemos un problema de robos, de consumo. Como hemos implementado ahí una unidad móvil de pensión ciudadana, con policías, las 24 horas de ahí. La gente del fondo, de cinco cuadras de allá, donde está la UMAG, está contenta, porque ya no hay consumidores, ya no hay expendio, ya no hay robos que se pasan de otros lugares, pero ha migrado a otro lugar. Bueno, ese temita lo vamos a abordar en una segunda salida. Muchas gracias por esas declaraciones. El capitán Wilmer Carpio, quien es el jefe del circuito Nueva Prosperina, quien nos ha dado detalles sobre el trabajo que efectúa la Policía Nacional en esta área, llamada como conflictiva, debido a los altos índices violentos que se registran. No solamente sicariato, muertes violentas, sino robos a mano armada, y también a viviendas que eso se está controlando. Hasta el momento, repetimos, son 193, 94 casos con el registrado el día de ayer, la tarde de ayer, en Nueva Prosperina, muertes violentas en la zona 8, Guayaquil, Zamorondón y Durán. Con esta información, compañeros amables televidentes, despedimos el enlace. Sigamos José Luis Allison en los estudios. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Pues definitivamente la cifra sigue en crecimiento. Están perdiéndose muchas vidas de jóvenes que pudieran estar en otro lugar, disfrutando de otro momento, pero lastimosamente eligen el peor de los caminos. E insisto, muchos de ellos son engañados, son invitados a contribuir de forma, o ayudar con el AMPA a cometer crímenes, puede ser por pruebas, que les pidan para ingresar a alguna organización. Lo ven porque son personas que no han tenido recursos para estudiar, y son personas que necesitan llevar el pan igual a la casa, por su mamá, por sus hijos, y lastimosamente terminan así. Carlos Julio, muchísimas gracias por este reportaje completo que nos acabas de brindar. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos contigo, efectivamente. ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? Algo que... Sí, algo que quiero acotar que se me estaba pasando es que esa cifra, esa cifra de 194 muertos, muertes violentas, solamente es de enero y febrero, que ya concluimos los dos primeros meses de este 2022. Bueno, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Solo en la zona 8 está la situación complicada, compleja, pero, al fin y al cabo, vamos a ponerle toda la fuerza al caso para tratar de ver si se merman intensidad lo que está sucediendo con los crímenes. Y a propósito de crímenes, se registraron dos en la cooperativa Valladolid, en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Veamos la siguiente nota. En la esquina todavía quedaban las tres velas que fueron encendidas en memoria de aquella víctima. En la cooperativa Valladolid aseguran que lo conocían como Barbudo, que cerca de las 14 horas llegaron dos desconocidos, lo vieron parado en esa esquina y le dispararon. Cuentan los testigos que Barbudo también estaba armado y respondió con su arma, pero no le alcanzaron sus esfuerzos. Los rivales fueron más efectivos en el cruce de balas. No sé, pero él andaba por aquí, se paró ahí, en esa alguna balacera, y ahí solamente cuando la gente salió lo vieron ahí tirado, con tres balas en la cabeza. Pasaron las horas, el barrio todavía no salía de su asombro. De pronto, una vez más debieron lanzarse al piso alertados por una nueva ráfaga que otra vez acabó con la calma del sector. El segundo suceso se registró alrededor de las 23 horas. La víctima en esta ocasión fue identificada como Alexander Manuel León, de 24 años de edad, quien no registra antecedentes penales. Aseguran los testigos que se encontraba en esta cancha ubicada apenas a tres cuadras del primer suceso, y que de pronto pasaron corriendo unos desconocidos. Alexander fue trasladado de inmediato hasta una casa de salud, pero llegó sin signos vitales. Como a las 11, estaba sentado, pasó un man corriendo y le disparó. No, pasó corriendo, no más, vestido a todo el negro. Al momento, miembros de la Policía Nacional se encuentran realizando los operativos respectivos, con miras a identificar quienes están detrás de estos dos nuevos hechos violentos, que enlutan a una población en la Isla Trinitaria. Informó José Morales. Seis de la mañana con 31 Minutos. Cerca de 12 mil uniformados de las diversas entidades de control estarán desplegados en la provincia del Guayas, con la finalidad de mantener el control y el correcto desarrollo de las actividades recreativas durante el feriado por carnaval. Vamos a ver entonces la nota a continuación. La mesa de seguridad y movilidad se desarrolló en la gobernación provincial. Allí se detallaron mecanismos que se aplicarán con miras a mantener el control. En esa logística, el recurso humano será indispensable. Vamos a contar con más de 11 mil 900 efectivos combinados de policía, fuerzas armadas, comisión de tránsito, ATM y bomberos. Más de 2 mil 783 patrullas, vehículos, motos, ambulancias y mil 849 cámaras que estarán activas para dar la seguridad a toda la ciudadanía. En el feriado de carnaval del 2021, se tuvo conocimiento que hubo alrededor de 80 mil vehículos que salieron desde la ciudad de Guayaquil con destino hacia los balnearios del país. Para este año, se cree que la cifra aumentará. Se estima que alrededor de 100 mil vehículos van a estar yendo hacia los balnearios y regresando antes y después del feriado. Un informados de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil estarán desplegados desde las 6 de la mañana del viernes 25 hasta las 6 de la mañana del miércoles 2 de marzo, tomando control en la vía Guayaquil-Salinas hasta el peaje de Chongón. Allí se tiene previsto habilitar mayor número de carriles según el flujo vehicular lo requiera. Habilitamos 3 carriles de salida hacia la costa, ¿no es cierto?, para que haya mayor fluidez. Y en las casetas también se ha coordinado con la concesionaria para que se habiliten todas las casetas que sean necesarias. Por lo general, estamos habilitando 10 casetas de salida. Lo mismo se va a hacer para el ingreso a Guayaquil. Informó José Morales. Bueno, ahí está el operativo de carnaval y que obviamente vaya de la mejor manera porque hay mucha gente que está pensando ya y despejar su mente y a propósito por salud mental de lo que estamos viviendo. Son exactamente las 6 y 34 de la mañana, nos vamos a una pausa comercial. Pero antes, dijo Morante, usted tiene que conocer que en Esmeraldas, en la provincia verde, desconocidos habrían dejado un artefacto explosivo. ¡No puede ser! Afuera de la vivienda de una moradora. Esta es la cuarta vez que ocurre esto en la provincia verde y se presume que sería por extorsión. ¡Ea es! ¡Ay, ay, ay! Ayúdame, bendito sea. Vamos, a una pausa y regresamos. Hoy en 6 y 39, 6 y 39 de la mañana, gracias a todos ustedes por dispensarnos con su amable sintonía de este a oeste, de norte a sur, de sur a norte. Estamos felices de poder. ¡Ya se viene el carnaval! ¡Ahí está el timbrazo de la mañana! No hay nada mejor que el sonido de un gallo. Un gallo viejo para el seco. Muy bien, tenemos que contarte ahora que desconocidos dejaron un artefacto explosivo en los exteriores de una casa en Esmeraldas. ¡Es la cuarta vez que ocurre algo similar! Se presume que el móvil habría sido una presunta extorsión a una moradora del sector. ¡Qué bárbaro! Veamos. En los exteriores de la vivienda, desconocidos, al parecer, colocaron un artefacto explosivo. Callez Colón y Morona, Santiago, Esmeraldas. Ventajosamente no hemos tenido pérdida de vidas humanas, tampoco tenemos heridos. Y aunque cause asombro, es la cuarta vez que delincuentes dejan advertencias, o más claro, que buscan materializarlas. Que no sabemos qué vamos a hacer realmente con esta cuestión, ¿no? Es la cuarta vez, porque esta es la cuarta vez realmente, la primera vez nos reventó. Los uniformados, aparentemente, habrían tenido conocimiento de las amenazas a quienes residen allí. Tenemos una presunción de que existen ciertas amenazas en contra de ciertas personas que no puedo dar los nombres por motivos de seguridad. Y con ellos estamos frecuentemente conversando para que nos puedan adelantar sobre qué es lo que se está suscitando. Y como para que no se den cuenta, camuflaron el objeto. A eso de las ocho de la mañana lo hicieron. Entre los vecinos hay preocupación. Un vehículo quedó destrozado y es que ya no saben qué hacer para frenar a los delincuentes. El móvil habría sido una presunta extorsión. El halo de la explosión aparentemente llegó hacia unos 15 metros. Tenemos la destrucción parcial de un vidrio, de un vehículo que se encontraba parqueado. Arriba y acá abajo se han reventado vidrios, lo mismo que al vecino del frente. La casa del frente, de al lado, también tiene vidrios reventados. Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta quiénes dejaron el artefacto. Sin embargo, desde el gobierno se ha destinado más personal policial para Esmeraldas. Los gendarmes sostienen que reforzarán la seguridad en la zona, a fin de que una nueva amenaza no se pueda consumar. Pero vamos a realizar otro tipo de estrategias en función de las horas y el mapa térmico que nosotros tenemos de estos delitos para poder fortalecer específicamente este sector. Informo, Marilín Jaramillo. Oiga, la voz de terror, de miedo de la persona que estaba siendo entrevistada por nuestro compañero, allá precisamente lo dice todo, lo delata, ¿no? Y es que eso es lo que vimos, sumidos en el terror, en la angustia, en el pánico, lastimosamente. Es la cuarta vez, las otras parece que no habían sido accionadas y esta vez sí. O sea, no es que parecería que es una advertencia. Es una advertencia. Aquí te estoy extorsionando y si tú no me pagas, pues te voy a volar todo, absolutamente todo. Así que, ¿y ellos qué van a hacer ahorita? Entendemos perfectamente la preocupación. Y ¿sabes qué es lo que yo digo que es difícil? Porque conozco Esmeraldas, conozco la ciudad, es pequeña, es una ciudad bonita, cálida. Y la mayoría de los chicos salen a jugar en la tarde, los niños, están en actividades, hay negocios. Y es lamentable que esta situación, pues, nos tenga a todos en su sobra, sobre todo a este sector en Esmeraldas, donde también la delincuencia no da tregua y es una provincia también afectada y considerada parte de una zona caliente. No solo por su clima, que es maravilloso, sino por el tema de la delincuencia y el crimen organizado. Y hay mucho comercio, tal como tú lo dices, hay mucho comercio, mucha gente que tiene su localcito, tiene su restaurante, tiene su negocito y estas personas inescrupulosas, estos miserables desgraciados pelafustanas, por decirles pelotra cosa, están ahí, pues, ¿no? Como antiguamente lo hacían por allá en Europa y todo, la vacuna que le llaman, ¿no? Estas mafias que van ahí, tú me tienes que dar tanto para cuidarte local y si no me das el billete, ya sabes lo que te espera y atenta a las consecuencias. Entonces tenían que dar esa famosísima vacuna que le dan. Y ahora utilizan otros artefactos, se han modernizado el tema, la cosa, que ponen artefactos explosivos y le vuelan los carros, le ponen una en la vitrina y le vuelan lo que hay dentro de la vitrina. Y así es difícil poder reactivarse económicamente. Es difícil, inclusive, hasta que te vaya bien el negocio, porque enseguida salen los abusivos queriendo llevarse, lo que con tanto esfuerzo uno logra obtener en la vida. Es una cosa bárbara, definitivamente. Bueno, disculpen cualquier cosa, de verdad que estamos ya hasta la coronilla. Uno sale a veces aquí con tanta... Sí. Es difícil manejar el tema. 6 y 44, mi querido productor. Un meditito tiene, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde es esto? Parece el centro, ¿no? Claro, parece en el centro, ahí por los portales. ¡Ey! Lo pelaron ahí. Es una señora. Mira, yo pensaba que era un hombre, el que estaba al lado, el que iba a sufrir el asalto. Pero es una señora que lastimosamente se le llevan el teléfono. Ah, la cartera es, ¿no? Ah, es la cartera, perfecto. Es la cartera que se la querían llevar. Oye... Ella pone su resistencia para no permitir que le jale, entonces ahí empieza el jaloneo y la hacen caer. Yo pensaba que era el que iba pasando por adelante, que le iban a robar, y ha sido esa la señora. Pero corre la persona adelante porque le da temor y sale patitas, ¿para qué te tengo? ¿Será o será parte? Porque siempre andan ellos de campanero. Parece... A ver, ya vamos a ver. Mira tú. Oye, lo que te digo es que... Ahí está, mira. Y el otro, el que va adelante, es como que no ve nada. Y corre también. Y corre también. Yo pensaba que era él el que iba a robar. Pero digo, hay mucha gente, hay mucho tránsito, está el taxi, las motos, no les importa nada. De una, de una, por lo menos, bueno, parece que es muy rápido, porque hoy en día se ha visto mucho la colaboración de la ciudadanía. Se les cae la cartera. Se les cae la calle súper transitada, entonces puede ser que no se dieron cuenta. Pero en todo caso, esta señora, ojalá, pobrecita a sus rodillas, oye, sufro, ¿sabes? Porque se le están cargando mucho a las mujeres, hay que tomar en cuenta aquello. De pronto los hombres salen muy respondones y ven que las mujeres son más indefensas, pero de aquí a mañana por ahí ha de salir alguna que sepa de Jiu Jitsu, que sea Karate Kid, y vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Son unos desgraciados, son unos infelices, las han arrastrado, vimos en Quito cómo arrastraron a esta señora delante. La patearon en la cabeza. La patearon en la cabeza, delante de su hija. Así es. Y acá este miserable con el otro este, no sabemos si es parte de la gavilla de delincuentes que pululan por el centro de la ciudad de Guayaquil, estos arranchadores también, que lamentablemente tú puedes verlos en todas las esquinas. Y no les importa, como dije hace un momento mi querida Potrita, que haya pues el tránsito, mira, hay pesado, que se arma, y que todo el mundo está viendo. Hay que estar atento. Entonces, ellos se arriesgan, también se exponen a que los cojan, te acuerdas que los cogieron a uno que estaba secuestrando a un taxista, o le quería robar a un taxista. Claro que lo dio en el área del cuello, y el señor tuvo que arrastrarse y pedir ayuda. Entonces a ellos ya no les importa. ¿Sabes por qué no les importa? Porque van a salir. Claro. Porque sale, ese es el asunto. Porque el sistema ya es así, lastimosamente, no tenemos más respuestas que darles, y nuestro deber es informar lo que está ocurriendo, y solamente invitarlos a que estemos precavidos, a que estemos atentos, no estemos hasta tantas altas horas de la noche. Exacto, no dar papaya y protegernos entre nosotros. Bueno, ya a propósito de papaya, usted le provoca una frutita. La papaya y el banano. La papaya y el banano y una juguita, le provoca porque le vamos a invitar a una ensalada de fruta. Pero sin pepa. Claro que sí. Vamos acá, porque vamos a una pausa comercial, y ya venimos en este momento acá. Como cesar batalla. Como cesar batalla. Sí, claro. Y un yogur. Sí, con yogur riquitín. Ya venimos, le voy a dar la fruta a la postre, a ver. La papaya y el banano, se encontraron de papaya, la papaya y el banano. Eso, exactamente, 6 y 52, 6 y 52, ahí está, 6 y 52, 7 menos 8 dicen en Europa, 7 menos 8. Hola, 7 menos 8. 7 menos 8. Bueno, vamos, vamos hasta Durán, le parece, mi querido productor, vamos a Durán, ¿verdad? Donde hubo también actividad, si se puede decir. Delictiva. Así es. Bueno, dele, vamos. Sí. Varios supuestos delincuentes fueron detenidos durante operativos de control realizado precisamente en la Policía Nacional en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Los sujetos son acusados de los delitos de robo y tráfico de drogas. Durán, tierra sin ley. Vamos a ver la nota. En el sector de la herradura, en Durán, sorprendieron a dos supuestos microtraficantes de droga. Un hombre de 29 años con antecedentes penales y una mujer de 23, quienes tenían en su poder fundas de alcaloides. Con el afán de escapar, los sospechosos ingresaron a una vivienda, la misma que fue allanada por los uniformados, quienes descubrieron en el sitio un posible centro de acopio de estupefacientes. Esta sustancia entendemos que iba a ser distribuida aquí en el Cantón Durán. Aproximadamente estamos hablando de unas 1.500 dosis que se sacan de las calles. En tanto, en la cooperativa El Sabucarán fueron capturadas dos mujeres de 36 y 32 años de edad en posesión de 16 paquetes de heroína que aparentemente estaban expendiendo a consumidores de la zona. El apoyo que tenemos entre la UER y el GOM ha hecho de que este procedimiento se dé con efectividad. Otra fémina fue detenida en la quinta etapa de la Ciudadela El Recreo. La ciudadana fue sorprendida mientras asaltaba con cuchillo a otra mujer que retiraba dinero de un cajero automático. Los cinco detenidos quedaron a órdenes de la Fiscalía, informó Jorge Salazar. Claro, ahí están los pececitos, los goldfish los cogen, pero queremos a los peces gordos. A los chiquitos. A los chiquitos, a los pececitos. Queremos a los peces globos. A los peces globos, a cómo se llama, Nemo, este... Sí, esos son Nemo. Los payasitos lindos, bonitos, todo. ¿Y dónde están los peces gordos? Esos son, porque mientras estén los peces gordos siempre va a existir esta situación. Ellos están que beben y beben en el río. Pero por supuesto, ¿no? O sea, todo el mundo, es evidente que todos saben que el microtráfico está prácticamente apoderándose del Ecuador entero. El tema, ya no somos un país de tránsito, ya no somos un país solamente que, aparte de tránsito, también se cocinaba y todo el asunto del tema de la droga, sino también el consumidor y el microtráfico es una cosa impresionante. Bárbara. Acá, muchachos, lastimosamente, 15, 16 años que van hasta el colegio, andan con estas fundas. La profesión de muchos, la profesión de muchos hoy en día. Y es producto de esto, que como resultado, la mayoría de muertes en los últimos tiempos es de pura gente joven. Muchachos que deberían de estar en las aulas, deberían de estar en las universidades, deberían de estar trabajando por el camino del bien, pero lastimosamente también en casa nos malacostumbramos a que llegue el dinero fácil. Sí, señor. O simplemente desconocer por dónde llega y como hay para matar el hambre, para la comida. Bueno, son varias problemáticas que incurren en esta situación, pero esperemos que más adelante, con las medidas nunca antes vistas que van a implementar las diferentes autoridades, también haya un apoyo de la ciudadanía, de la familia, de la sociedad, que es un núcleo importante dentro de esta sociedad, que también tienen que hacer sus correctivos. Mira esta chica cómo se desperdicia en vez de hacer cosas por ella. Pobrecita ahí, me da pena por ella. 6 y 56 de la mañana, vamos a seguir con más, mi querida Alison. Por supuesto, ahora tenemos que contarles que los canes que participaron en el rescate de víctimas atrapadas en el aluvión del pasado 31 de enero en el sector de La Gasca, en la ciudad capital, fueron homenajeados por parte de la empresa privada. Perfecto, hay que entonces ahí condecorar a estos canes. Vamos a ver esta nota guaucística. Vamos. Y ya es Vela, una de las canes que participaron en las labores de búsqueda y rescate de víctimas en el aluvión del pasado 31 de enero en el sector de La Comuna y La Gasca, en el centro norte de Quito. Ella intervino en las labores de búsqueda y rescate y pues nos ayudó en la marcación de una víctima. Fue durante el segundo día de búsqueda que Vela, gracias a su tamaño, contextura, agilidad y entrenamiento, pudo ingresar a un pequeño y reducido espacio para detectar una víctima. Es un espacio confinado en el cual ella se acerca, va sola y nos da la alerta ladrando. Inmediatamente procedimos a aislar el lugar, procedimos a verificar, a constatar con la ayuda de linternas, de luces, ya que el lugar donde se encontraba era bastante oscuro y pues pudimos evidenciar que se encontraba de una menor de edad que ya se encontraba sin signos de vida y pues fue víctima de este desastre. Una loable labor que mereció el reconocimiento de Vela y de sus compañeros de fórmula por parte de la empresa privada. Hicimos un pequeño y pero merecidísimo agasajo a todos los héroes que participaron en el rescate de víctimas en el deslave que sufrió la ciudad el pasado 31 de enero. Estamos retribuyendo y agradeciendo esa labor, el haber participado también en ayudar, en rescatar también a todas estas personas que sufrieron el embate de la naturaleza el pasado 31. Los héroes de cuatro patas que pertenecen al grupo de búsqueda y rescate del Centro de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional recibieron una placa y más presentes. Una pequeña donación de alimentos para los alimentos de la unidad y también a las personas en específico también estamos premiándoles con bonos para que ellos se sientan también motivados para ayudar y apoyar siempre a la ciudadanía. Sin duda un trabajo heroico que quedará grabado en el corazón de los quiteños y que contribuyó al rescate de 28 personas fallecidas. Enquilo informó Adriana Rojas. Muy bien, un aplauso enorme para todos estos canes y también de los que los entrenan. Pues no, que están ahí siempre. Claro, es difícil y poder rescatar o mejor dicho esto de poder andar, comenzar a oler e identificar cadáveres y todo. Es complicado porque también los canes pueden sufrir algún tipo de situación negativa. Así, claro. Me parece... Velo, velo, firulais. Pero cae bien, ¿no? Porque estaba todo con lodo, todo prácticamente en escombros, pero ahí estuvieron los canes para ayudar, ¿no? Muy bien. E identificaron a algunas víctimas de esta terrible situación que vivieron nuestros hermanos capitalinos. Son exactamente las 6 y 59 con 30 y contando los segundos y nosotros ponemos punto final aquel despertar, mi querida Luisa. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Estamos a días del carnaval, pero usted no puede perderse. No se desenganche de la señal de RTS porque ya venimos con la noticia en su primera emisión. ¿Y con quién, José Luis? Junto a la licenciada Luisa Delgadillo para informarlos más y mejor en el primer canal del Ecuador, RTS. ¡Gracias!